Música Quiero saber que me pasa, te pregunto que me pasa y no sabes Que contestarme, porque claro, de seguro te mario Con mis idas y vueltas, te cansé con mi cámara lenta Y aunque trato, nunca puedo apurar mi decisión En el preciso momento, que todo te va cambiando para mi Gensy Penny, cada día cuenta